Yo soy del mero Bajío y vengo a cantar mis zones Son zonesitos sencillos pero alegran corazones Y si tú quieres bailarlos anda busca a tu pareja Y con tu estilo me vale para que pongas la muestra Con un poco de tequila de los que hay en esta tierra Te sentirás calientito muy juntito a tu morena Échale, échale otro trago y disfruta de la vida Invítale un poquitito a tu prietita querida Hay que tomar con medida con su sal y su limón Así estarás contento disfrutando de este sol En la cabeza se cultiva engüera, maro y doblado En Huenimaro y Romita, Abasolo e Irapuatón En Pénjano y Corralejo, ahí tomo este añejado Ahora ando muy contento paseando por todos lados Échale, échale mi vale que el tequila fuerza da Si se acaba la bebida, los agaves nos dan más Si cuidamos y cantamos del agave y del tequila Será nuestro gran sustento, toditita nuestra vida Que sabroso es el tequila en forma de margarita Cuando se encuentra uno solo, hasta el sueño se nos cita Cuando termine mi vida tan solo pido un favor Que me planten dos agaves cerca de mi Santa Cruz Y que dejen un escrito que ha muerto con gran humor Porque acabe el agave que la vida me dejó Cuando ya esté en el cielo voy a pedirle al Señor Que tenga muchos agaves en donde me encuentro yo Y cuando ya esté en el cielo voy a pedirle al Señor Que tenga muchos agaves en donde me encuentro yo ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! Gracias.